Cerca de ti ya estaba bien y de tu vida me borré Y antes no lo veía pero sé que te fallé Si ahora vuelves, juro que no te vuelvo a perder Porque me di cuenta que muero si me alejo de tu cuerpo Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Que no tengo que dejarte volar Yo como que soy una parte de amar Que si fuera por mí, estaría cerca de ti Que no tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Supongo que es una parte de no tener que besarte Ya no puedo ni tocarte Mi vida es cacho en ese extremo Ya no estás pa' cuidarme como lo habías hecho antes Y como viene pa' no tenerte acá Si me levanto y solo pienso en volverte a mirar Estoy pensándote, hoy te quiero llamar Pero si no quieres ni verme, ¿cómo vas a contestar? Cerca de ti ya estaba bien y de tu vida me borré Y antes no lo veía pero sé que te fallé Y ahora volveré, juro que no te vuelvo a perder Porque me di cuenta que muero si me alejo de tu cuerpo Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Yo como que soy una parte de amar Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Yo como que soy una parte de amar Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Yo como que soy una parte de amar Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Yo como que soy una parte de amar Yo como que soy una parte de amar Yo como que soy una parte de amar Yo como que soy una parte de amar